BIM BAM BOO Sombrero coquetón Pero de todo lo que usaba Me ha gustado su sombrero coquetón BIM BAM BOO 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 BAM BOO BIM BAM BOO En mi barrio hay una chica muy bonita Que se llama BIM BAM BOO Es una fiera cuando baila, cuando canta Y cuando toca el guitarrón Pero de todo lo que usaba Me ha gustado su sombrero coquetón Ayer de tarde me he encontrado Con la chica que se llama BIM BAM BOO Mini, falda, botas, mitra y su guitarra Y un sombrero coquetón Pero de todo lo que usaba Me ha gustado su sombrero coquetón BIM BAM BAM BOO BIM 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 BAM BOO Ayer de tarde me he encontrado con la chica que se llama Bim Bam Boom Mini pala botas, pico y su guitarra y un sombrero coquetón Pero de todo lo que usaba me ha gustado su sombrero coquetón Bim Bam Boom, a Bim Bam Boom, a Bim Bam Boom Bim Bam Boom, a Bim Bam Boom